Esta es la casa de mis papás y les estoy echando agua a las gallinas Ellos no están ahorita en casa, entonces voy a estar checando las gallinas Creo que hoy y mañana y el lunes Este es un bote especial que se llena de agua Y aquí automáticamente se los está llenando ¿Sí ven cómo sale agua? ¡Ay, me picó! Oye, tremenda, no seas tremenda, yo te traje agua ¿Quieres comer agua y no te dejan, papá? Miren, les quería mostrar cuántos huevitos ya le pusieron Ahorita estaba puesta la gallina aquí y se me hace que se bajó a comer Todos esos huevitos, miren acá, cuánto huevo Mi mamá me dijo, ve, revisa porque ya va a haber bastantes huevos Miren, este es color como azul Verde azul Hay dos Acá hay más Aquí van dos, cuatro, seis, ocho Nueve Diez Once Doce Me traje mi ollita que dice las de cebollas Se miran bonitos ahí Miren esta, qué chula A ver, se alcanzó a mirar bien de acá Ay, tienes frío Miren, qué hermosa Esta gallinita creo que es de la de Betsy Es la herencia de Betsy ¿No te los vayas a comer? No, 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 señorita Ella es la que pone estos, miren Ella pone estos huevitos chiquitos Este es tuyo Tú lo pusiste Ya perdí la cuenta con andar con la gallinita Perdí la cuenta, pero yo creo que son más de 30 Solamente puso uno a esta chiquilla Ay, qué chula vieja Ay, qué chula vieja, hombre ¿Cómo te llamas? ¿Pinta? ¿Pintita? Ay, espero no se me vayan a caer Bien, dicen que después de los 30 ya duele en la espalda Ay, me dolió bastante Voy a revisar su agua Creo que no lo estás funcionando Para salir Déjenme, se los arreglo Ahorita nos andamos estacionando Venimos a traer a Betsy un rato Para comernos un yogur congelado Es el único que me gusta más como la nieve Que sea de yogur Y aquí llegamos Ya se cayó Está poquito Pero salió el sol Y está bien bonito el día Y vamos a aprovechar ahorita Si podemos Creo que agarramos también de comer Venden más cosas ¿No te vas a traer tu chamarra? No ¿No? ¡Eh! ¡Valiente esta! Mira cómo va a ir A los que... ¡Betsy! Ahorita pasamos a comer aquí un habachi Además que se oye mucho ruido Mil disculpas Porque hay mucha gente Ajá Eri le dieron su sopita A mí le encanta esa sopa Creo que es la miso soup Aquí a mí me trajeron la ensaladita Betsy está esperando su comida Ahorita que traigan el arroz Lo puedes echar aquí adentro Mami sabe bien rico Miren aquí llegó el platillo de Eric Lo bueno que nada más pedimos uno Porque trae bastante Es demasiado Ajá A ver tú Betsy Ábrelo Gracias No, no, no Gracias Miren este es mío Por eso no pedimos otro platillo Porque yo me pedí Unos rollitos aquí sabrosos Y Betsy va a comer carnita Pollito Le dieron pollo Unos noodles Camarón Y vegetales Pues provechito para todos Nosotros le vamos a comer Vámonos A mí se me hace que no vamos a No hay cupo ya para una niña No, ¿ya no te cabe? ¿Tú quieres un ice cream, Betsy? No No, tampoco Betsy ¿Me van a dejar solita? Veníamos a esto Miren a comernos una nieve De yogur Supuestamente Pero Miramos aquí que había javachi Y dijimos No, pues vamos a Vamos a entrarle al javachi Y hasta llevamos para llevar Sobró Mi esposo se estacionó Hasta el más infinito Hasta el más allá Hola Les decía que Nos interrumpieron ahorita Pero no Les decía que mi esposo Se estacionó hasta el infinito Y más allá Para que no me lo rayen Ay no Ya vas a subir a ver si está frío el aire Ahorita el señal que nos pitó Es porque Hacen envíos para Venezuela ¿Verdad, Ari? Venezuela de medio Sí, dijo que Que se nos hizo Que nos miró a cara de él Ajá Él es venezolano Ajá Que se les ha parecido como Venezolanos O tal vez esto nos dice Para agarrar plática De que nos miramos venezolanos Eso quiso venir hasta acá Hasta Arlington Para meterle un poquito más de millas A su carro Ya el jueves tiene que llevarnos Y le faltan cuantas millas Para Ciento Cien y algo Mía, cien cincuenta Cien cincuenta millas Que tiene que meterle Entonces dijo Vamos a salir Porque necesito meterle millas Para que lo puedan hacer ¿Qué es el tune? Es La programación O la programación Del carro En inglés se dice tuning Es ¿Qué se puede decir? Tunear No, no es tuñar Es programarlo Programarlo Hola, Betsy Gracias No fuimos al parque No fuimos al parque Vamos a salir A peperando Ajá, así pues mami I love you mami I love you too mami El día de hoy Es miércoles Y es un día Súper, súper bonito A comparación a otros días Que hemos tenido Hoy estamos en los setenta y seis Pero yo creo que se siente Como en los ochentas Porque está bien bonito el día Ahorita pasamos aquí A dejar a mi esposo Vino a comer lonche con nosotros Y le está ayudando a una señora Ay, qué chulo Estaba la señora batallando Ahí con su llanta Para cambiarla Para quitarla Más bien Porque apenas se la van a poner Y él, este Se bajó Dijo, déjame aquí Yo le quiero ayudar a la señora ¿Quieres tu soda? Hola Pénela Ya me voy Bye Ajá Oh, sí, es que se le ponchó A la señora Eso es bonito ayudar Porque uno piensa ¿Qué tal que si fuera mi mamá? O de igual manera Eri, qué tal que fuera su mamá En las que están así En esos apuros Pero miren La señora bien valiente Empezó ella Por eso es importante Aprender a quitar una llanta Estos carros en particular Está bien difícil Para sacar el gato Y eso De atrás Tengo que aprender Porque no Está muy difícil Está muy escondido Más bien la llanta Creo que es la llanta La que está bien difícil De sacar Pero sí, vámonos Vámonos Vamos a ir a ver Si podemos hacer La compra de la semana Aunque ya es miércoles Pero necesitamos comida En casa Y vamos a ver Si podemos hacer eso Me traje a Betsy Aquí conmigo Salió temprano Como les decía No sé si les dije Pero salió a las 12 Y va a ir conmigo A ver si paso a comprar pan Ahorita venimos mamá E hija Vengo para que me quiten Estos uños Porque ya crecieron Y ya se miran muy feas Betsy Especialmente el día de hoy Siempre que le pongo Ese vestidito Se mira muy bonita A ver mami ¿Sabes que se bajó Sus calcetitas? Se ve hermosa Me encantan Las niñas con uniforme Ya sea con vestidito O falda Mira bien bella Vámonos mami Vengo al mismo lugar Que vine con mi cuñada Niki Ahorita creo que no hay Tanta gente Ojalá que no Pásala mami Tan 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 Ya salimos Ya salimos de ahí Fue rápido No tardaron tanto Yo me las quería quitar Y que me pusieran otras Pero me dijo que No estaban tan feas Que me las podía arreglar Solo que yo las quería Más cortas Pero bueno Ya para la otra Me las quito ¿Está bien mami? Son mamás Tienes las uñas grandonas Uy es grandisísimas Betsy Estas no están tan grandes Ya acabé con esto Ahora sí Vámonos para la casa Tengo que hacernos pagos Venimos a ver los conejitos Ay Benito ¿Estás contento Con tu nuevo traste Que mami te compró? Sí Es solo para ti Benito Tengo que poner el del agua Aquí llevo el agua de Benito Uy está pesada Para cargarla con un solo Una sola mano Y así es como se va llenando Va bajando Mientras él se acaba el agua Va bajando Se va llenando Este le quedaba mejor a Luna Y al otro bebé Porque pues son dos Pero después les compro uno así Porque el otro ya está muy feo Ahorita llegué aquí A la Walmart Voy a comprar de una vez la comida Voy a aprovechar que el día está muy bonito Y necesito comida Y pues desde que llegué No he comprado comida Y ya se necesita Mi esposo fue a comprar las cosas Que hacían falta Las más indispensables La leche, pan y eso Pero nos falta como quiera Carne y todo eso Ay mi pelo Decidí venir a la Walmart Casi nunca compro la comida Así toda la comida aquí Pero vamos a tratar el día de hoy A ver qué tal nos va Vamos a estar llevando una crema Ya tengo tiempo que no pruebo La marca de la Walmart La voy a probar A ver qué tal Esta sale muy buena La Daisy Y la Lala No la tienen aquí Vamos a llevar esta Vamos a llevar esta mantequilla Que no es mantequilla Pero parece mantequilla Vamos a llevar un aceite Casi no hay mucho Miren está bien vacío El área del aceite No hay mucha variedad Vamos a llevar este Canola Vamos a llevar pimienta Porque ya se me terminó La pimienta molida Esta se me hace un poquito Más entera Pero es la única Que pude conseguir Vamos a llevar unos serranitos La última vez Que mi esposo compró Estaban bien ricos Pero era la marca San Marcos Pero ahorita no tienen Solamente tienen en rajas Y enteros Vamos a llevar estos A ver cómo salen Me encantaron Estaban bien picosos Ustedes ya saben Que yo uso mucho este El Goya Ese verde no lo he usado yo No sé si también es para todos Y es total Sazonador total Y este es adobo Pero casi siempre uso este Y ya necesito Ya se me terminó Oh Quien más creció comiendo Choco Crispies Ya se nos encantaban De niños a nosotros Frijol y arroz Si tengo Pero este frijol Si se me terminó El Mayokoba Me voy a llevar dos ¿No tienen la bolsa más grande? Se me hace que no No, no la tienen Voy a llevar estos dos Otro 26 Y esta 6 Yo creo que esta ¿Cuál otros sabores tienen? A ver esta es original Vainilla Canela con miel Estas son de estas galletitas Y esta es italiana Esta también está muy buena Pero en la marca de ellos Voy a estar llevando Una salsa de soya Esta me gusta por el envase Pero Se me hace que me voy a llevar La verde Esta de aquí Con menos sodium Supuestamente Andaba buscando La saracha Siracha No sé cómo le digan Tienen esta Y esta no sé Si estará picosa Puede que intente esta ¿Alguien ha probado esta? Creo que me llevo esta ¿Qué tal que no es? Esta para las alitas Se la recomiendo bastante Spicy garlic Está buenísima Y mango habanero También Tienen dos Voy a llevarme una Y si encuentro la de mango Banero Me la llevo Pero no la tienen Voy a llevarme esta Está bien rica Voy a llevarme carne molida Para el espagueti Esta es la carne Que usamos Para la carne buena Chuckle roast O Chuckle roast Está bien rica Esta carne Voy a llevarme una Voy a llevarme una Voy a llevar bolsitas ¿Se acuerdan que no tenía? Pues todavía no compro Llevo las de snacks Para el sándwich Vamos a llevar cuartos Y la de galón Esta de galón Voy a llevar pan Para hacer unos perritos Calientes Este es marzo 31 Creo que con una tenemos No había mirado Que venden los serranitos Ya así embolsados Antes los tenían Así como los zalapeños 1.58 La bolsita Solamente voy a llevar Uno Porque ahorita Ocupo Pero después los compro Mejor en la azteca Voy a estar llevando Un chorizo Miren aquí Encontré la crema Lala Esta está muy deliciosa Esta y la crema Chona También está muy rica Me voy a llevar mejor Esta ¿Y dónde la voy a poner? Ok Voy a ponerla acá enfrente Ay mi madre Miren quien me estaba Esperando aquí ¿Ya quieres trabajar? Sí Debe ser mocha Con ese vestidazo ¿Quién me recibe Con un montón de besitos? ¿Qué chulo viejo? ¿Qué chulo viejo? ¿Qué chulo viejo? ¿Qué chulo viejo? ¿Para? ¿Para con mi choco? ¿Para? ¿Ya paramos? ¿Otra vez te acordás? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero está bien Se mira mejor así Todas estas ramas las vamos a traer a la máquina Para que las muela No, pero está bien Aquí andan tocando a Coco El perrito de la vecina Mi esposo aquí ya continuó con este árbol Anda quitando también las ramas Les quita todos los retoñitos Quita las ramas que van para la casa Ok, ¿qué son? Son estas de aquí, miren Si te paras acá Sí, a ti cómo le dejé arriba de la casa A ver Parejitos Oh, sí Al mismo nivel Guau, qué bonito se mira La limpia ahí en medio, ¿sí? Quitó todas las ramitas que había a la orilla Sí les enseñé antes Le quitó todas las ramitas de las ramas grandes Y se mira muy bonito Miren, ya lleva todo esto de aquí Ahí anda cortando O le hiciste un corte de pelo Ajá Ah Entonces eres peluquero Ahorita también a la vecina Le ayudó con unas ramas Que iban para los cables de la luz Y se las cortó también Ahorita voy a sacar estas Mira qué hermosas están Ahorita vino mi cuñado Josué Y mi concuña Lupe Vinieron a recoger a Betsy Que iban a llevarla para el juego A invitarla Si quería el juego de Eli A las cuatro Y tenían que ir a cambiarse Y pasaron aquí Anduvieron un rato jugando aquí dentro de la casa Con el perrito de la vecina Ya me recogí mi pelo Porque lo traía bien Bien greñudo Lo traía suelto Pero sí, vamos a ayudarle a ver En qué le puedo ayudar Ahorita le voy a preparar un agua a mi esposo Le voy a poner este cranberry juice Y ya con el hielo Pues se agrega un poquito más de agua Déjenme lo abro Se mira como si fuera agua de jamaica Le ponemos su tapadera Y... Ay, no, creo que no lo cerré bien Ahí está Y aquí un popote Miren qué bonito se mira Déjenme se lo llevo Quedó súper, súper, súper rica Bien fresquecita Mira Parece agua de jamaica Tenía este tarroncito No sé cómo será el garrafoncito Es nada más este cranberry juice Pero el de raspberry Frambuesa Riquísima Oye, a pesar de que está El aire no está frío, ¿verdad? Está bien bonito el día El clima está riquísimo Para andar en el carro Que tengo ahí Vámonos Estamos solitos Vamos, hay braza Hay que limpiar el guión Por una parte está bien Que Betsy se fue con sus primitos Para que así se distraiga un ratito El día de hoy Vamos a hacer pura limpieza Y está bien para que vaya a apoyar A su primita Les quería mostrar este nido O panal No sé qué será de abeja Ya lo estaban haciendo Se siente pesada la ramita Esto es lo que yo hago Es tu trabajo Juntar las ramas Sí Y levantar los árboles Así como levantaste Así parejito Ajá Es lo que yo hago Y a nosotros muchachos Así una de las tardes Tú no te subes A cortarlo Nomás ellos Pero sí te subes a los techos Mira Todo lo que esté caído Así Para el techo Ajá Y hacemos eso también Para que las aseguranzas Sí puedan asegurar las casas Porque si no los levantas Ajá Que están tocando el techo No quieren responder las aseguranzas Oh, ok O sea, no llega a pasar Ajá Miren, falta este montoncito de aquí Listo Miren, así es como ellos trabajan Ponen todo aquí bien acomodado Y ya cuando prenden la máquina Pues ya tienen todo listo Creo que yo les acomodé esta No se la puse bien Ahí está Oh, no, así la puso él también Se va a poner estos protectores Para el oído Escucha mucho ruido, ¿verdad? Hace mucho ruido Hace mucho ruido Esta máquina Ajá Y es importante Para cuando estemos viejitos Que podamos escuchar Sí Él siempre se protege con esto Todos los días Casco, guantes Ahorita montré casco Porque pues no están trabajando En un trabajo grande No estoy tumbando ramas Ahorita lo voy a prender Esos roles son los que dan vuelta Esos de ahí Para moler todas las ramas Son peligrosos también esos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Pobrecita, miren, hasta ya le tocó. Mi esposo estaba sopleteando las canalejas y miren mi troca cómo quedó. ¡Híjole! Miren, andaba limpiando la planta que tenía todas las ramas secas. Solamente dejé estas. Y miren, les quería mostrar. Yo creo que la bayota se encarnó o una ardillita encargó de hacerse eso. Se encargó. Y miren cómo se abre. Y ya empieza a crecer el arbolito. Es árbol como este, ¿no, Erick? Como este grande. Venían. Las ardillitas se encargan de plantar todos los arbolitos. Solo se los quería mostrar. Está bien interesante eso. Aquí mi esposo anda quitando todas las hierbitas malas. Y ahí están todas las bellotas que se han comido las ardillas. Ellas se encargan de hacer todo esto. Pues está bien para que crezcan más árboles, pero pues aquí no. Imagínense un árbol arriba de otra raíz. Ya esta ya quedó. Nada más le voy a poner agua y está lista. Voy a sacar estas plantitas. Ahora nos toca esta parte quitar todo lo que nos sirve. Mi esposo ya plantó esta y esta de aquí. Se vean estas dos, ¿verdad? Sí. Voy a plantar esta para que se llene más aquí. Quitamos las que no se dieron y pues vamos a pasar las que estaban allá, que eran siete. Ay, esta cómo se acostó, mira. A ver si se levanta. Tiene una manguera ahí. Ah, pobrecita. Miren esta de aquí, qué hermosa también. Vamos a seguir poniendo aquí y ver cuántos espacios llenamos. Miren este, qué hermoso color. Creció grandísima. No sé qué tiene esta parte de esta jardinera. Está húmedo. Que crecen bien grandes. Por eso, por eso se mantienen así de bonitas. Aquí estas se secaron, pero miren estas de acá. Bien bonitas. Ya después de una buena limpiada aquí a la casa, me vamos a salir un momento. Besi todavía aún sigue con su tía y su tío. Anda echándole porras a Eli para que meta muchos goles. Vamos a la tienda del Target. Tengo que cambiar un vestido. No me quedó. Voy a ir con mi esposo. Ahora nos vamos a ir en el pájaro loco. Pájaro loco, ¿cómo le decía, Eli? Pájaro rojo. Pájaro rojo, ¿no? Ay, aquí sí batallo para subir. Aquí va mi bolsa. Imagínate las personas que están bien altas. Mi suegro batalla aquí para subirse en este carro. Está bien chaparrito. Sí me eché crema. ¿Te pelas? No. Allí me recargué en la jardinera. Ay, qué chulada. ¿Vamos a llevar los estragos bajados? Sí. O lejos. Te va a ser bonito tu pelo. Este labial me encantó. Me encantó bastante el color y cómo deja tus labios. Este me lo mandó a My Day. Miren, así está por si les interesa. Le abrí la cajuela. Así se llama. Aquí está L'Oreal Paris. Deja bien bonitos tus labios. Los deja bien, bien natural. Me encantó bastante. Así es el color, así es como se mira. Y te los deja bien, bien, bien bonitos. Muchas gracias Mayre, mira. Ya ando usando lo que me mandaste. Y cierra bien. No se me ha tirado mi bolsa. Se me olvidó poner mi perfume. Pero cargo aquí con mi perfume pequeño. Vamos a echar un poquito. Lo que cargo en mi bolsa son chicles, el perfume, el labial que les enseñé, gel antibacterial y nunca se me olvidan pastillas porque hay veces que de repente nos duele la cabeza. Y de volada. De volada nos ponemos una pastilla. Mis llaves. Y esto. Para mis pestañas, que ahorita ni traigo. Y esto para los labios. Esto es mi tarjeta. Mi licencia. Esto. No cargo mucho. O las aseguranzas de Betsy y la mía. Por cualquier cosa. Cualquier emergencia. Aquí llegamos a la tienda del Target y les quería mostrar estos. Estos están muy bien para fiestas. Y cuestan solamente 5 dólares. Aquí puedes escribir, por ejemplo, lo que tienes de comer. O las mesas. Casi todo esto es para boda. Miren. Esto es para la novia. Novia. Para el novio. Tienen muchas cosas bien bonitas. Miren estos vasos que hermosos. Para tus bebidas frías. Cuestan también 5 dólares. ¿Qué es esto? Es para cualquier cosa de emergencia. Miren. Está bien. Vamos a ver qué tienen más por aquí. Ay, miren esta qué bonita. Transparente. De vidrio. El conejito. Estas están las galletas de Betsy. Está bonito. Miren cuánto cuesta. 5 dólares. Este está 5. Ahorita que mi cocina está negra, le queda muy bien. Este está también a 5. ¿Se acuerdan que compré para el baño de estos? Sirven mucho. Miren las linternas. Qué bonitas para decoración. Y tienen luz. Prenden. Y este está a 5 dólares también. Miren este. Tantas cosas tan bonitas que venden aquí en el Target. En la área de dólar. 3 dólares y 5 dólares. Son para los pajaritos. Aquí le pones comida. Y ahí se paran ellos y ahí comen. Miren estos. Qué bonitos. Son varios. Son dos. ¿Cuánto cuesta? No, dice cuánto cuesta este. Trae dos. ¿Cuánto? Este. Oh, es que le quitaron el plástico. Mira, cuesta 5 dólares con dos. Está bien para guardar cosas. Tantas cosas tan bonitas. Los conejitos. Patos. Mamá antes tenía decorada su cocina de patos y se le miraba bien bonito. Platos, tazas, todo tenía de patos. Ay, la gallina. ¿Qué es esto? ¿Un pato para la leche? Miren ese perrito aquí dentro de la tienda. Se parece con el perrito de mi concuña, Lupe. Oh, cómo lo dejan entrar. Es que yo creo que es este perrito que ayuda, ¿no? Sí, sabe. No trae chaleco. Oh. Miren, este es el lavatraste que tengo yo. Lo compré separado. Es esta con esta parte. Y me ha gustado mucho. Solo que ahorita este lo metí al sink y guardé esta parte. Pero también pueden comprar este si no les gusta tener tanto montonadero. Creo que este lo tiene mi cuñada Miki. Y creo que dice que también le ha gustado. Ah, es para guardar los platos. Ajá. Yo tengo este, mira. Este con esta parte. Pero digo que también pueden usar esa. Sí, es para platos y abajo le ponen las tazas. O sea, es para secar. Para secar. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Todo lo que tiene que ver con mason jars me encanta. Miren este qué bonito. Puedes guardar cosas, ya sea el arroz o el frijol. No sé cuánto cuesta este. Aquí estaba, pero no sé. Se me hace que no va ahí. Tienen varios. Pero se me hizo muy bonito este. Tienen estos. Todo lo que es de esta marca me gusta. Oh, miren el patito y la gallina. Los vinieron a dompear por acá. No los compraron allá. Qué bonitos están. Pero pues ya no tengo espacio en mi cocina yo para tenerlos. Aquí tienen platos muy económicos. Miren estos. Qué bonito color. 50 centavos. Grises. Y tienen estos también. Son muy útiles. 50 centavos también. Les recomiendo estos. Están salen muy buenos. También los de la Walmart. Tienen sus vasitos. Todo el juego. Muy bien. Mira las batiduras. Yo casi no hago postres. Pero estas batidoras. Casi no hago. No, no. Es que mi horno no sirve. Y mi horno ahorita no está funcionando. Entonces. Yo tengo esta. Yo tengo esta. Y ni la uso casi. Uy, no he visto que tienen morada. ¿Qué es eso? ¿Será molidora de café? Ah, expreso cappuccino. Ay, esos me hacen bien fuertes a mí. Muy cargados pues. Para que me entiendan mejor. Ajá. Como antes calentaban el agua. El pato. Mi mamá usaba mucho que les llamaban pato porque se daba piiii. Cuando ya estaba el agua. Esa está bonita. Que se mira el agua cuando está hirviendo. Mi hermana y mi mamá tienen esta. Creo que Niki también. ¿Quién sabe qué será eso? Hasta la cabeza agachas. Es para leer. Oh. Hiciste la cabeza para un lado. Estas bien han sido muy buenas para la decoración de Betsy. Para su cumpleaños. ¿Se acuerdan que era de conejitos? Y nada más le poniéramos una vela o algo. Miren estos. Qué chulos. No, creo que están más bonitos. Los que puse yo. Miren lo que encontré. Un conejito. Eso parece con Blackie. Está bien suavecito. Voy a ver cuánto cuesta porque no tiene precio. Y se lo voy a llevar a Betsy. A ver qué dice. Awww. Bien orejón. Si ustedes vieran su cama de ella. Cómo está con la colección de conejos que tiene. Que le han mandado. Este le encantan los conejitos. Así será una colección más para su cama. Está bien bonito. Hasta mi esposo dijo que llévaselo. Está bien suavecito. Solamente su cola tiene blanca. Pero es bien como Blackie. Ahorita este. Con cuña Lupe me dijo que. Iban a ir a comer donde andaban. En el juego. Y ya al ratito pasamos por ella. Ahorita pasamos a comprar un café frío. Para los dos. No está tan fuerte. No vamos a dormir con eso. Yo voy a andar brincando. Pero está rico. Es que yo no sé pedir en ese restaurante. Como casi no compro cafés. No sé ni qué pedir. Yo le pedí a cappuccino machiaro. ¿Quién sabe cómo se dice? Pero. Está rico. Miren. El carro este. Está chiquito. Pero miren qué cajuelota tiene. Sí le cabe bastante. Bastante. Si salimos de viaje. Creo que yo pondría la ropa. Oh mira. ¿Qué es? Oh es para el conector del. ¿Y a dónde está? Y quién sabe. Oh pero ya pasó. Pero sí tengo. Sí tengo para mi teléfono de eso. ¿Quién sabe dónde quedó? Andas batallando para cargar tu teléfono. Ahora les decía que si salíamos de viaje. Yo lo que haría es doblar la ropa aquí. No usaría maleta para que me cupiera más. Pero pues en este carro saldríamos de viaje nada más nosotros dos. Porque Betsy no puede ir aquí. Venimos al Target nada más a. Yo fui a ir a la tienda de comida y aquí le cabe todo. Yo no sé manejar este carro. El vestido que cambié. Yo ya no miré vestidos como ese. Entonces compré el conejito para Betsy. ¿Y aguas? Voy a poner un café. Ey mi café. Thank you. Acá te espero yo. ¿Quieres manejar tú? No, 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 no. Ay no se abre. Ay ya, sí se abrió. Pensé que uno se iba a abrir. Ahorita ya le voy a mandar un mensaje a mi concuña. A ver si ya están en la casa. A Betsy se fue de parranda desde la... ¿Desde qué horas? De las dos, ¿verdad? Parece que sí eran. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo ya iba seis horas. Seis horas con sus tíos y con sus primitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!